Una protagonista del 2017, la diva del merengue, Miriam Cruz. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial donde cerramos un 2017 con broche de oro. Gracias a Dios por permitirme haber trabajado como se riebe. Miriam, en un género liderado por los hombres, ¿qué significa para ti estar en el gusto popular dentro de las artistas preferidas en el género? Esto es un privilegio. Es algo lindo para mí como mujer porque tú sabes que a nosotras como que desde que yo comencé en aquellos años había como un cierto tabú de que las mujeres no podían hacer cosas. Sin embargo, son treinta y pico de años celebrándolos, cargadas de emociones, de muchos éxitos por donde quiera que yo pase. Y al sol de hoy, desde que yo resurgí aquel 2011, yo no he parado de trabajar. Y el reconocimiento es lo que te llena. Y yo he recibido muchos en estos últimos años. De verdad, yo no me puedo quejar. Le doy gracias al Señor por eso. Las cosas más importantes desde tu punto de vista que han pasado en tu carrera en este año 2017. Pues, haber coronado un año contra todo pronóstico de que si estábamos locos por el día que elegimos llevar a escena mis canciones favoritas, que fue un miércoles. Yo creo que fue lo más lindo, lo más importante para mí. Un año de mucho trabajo, de giras internacionales, pero poder llenar bellas artes con mis amigos. Porque la gente que estuvo ahí fueron personas que en verdad siguen mi trabajo. Y sé que muchas se quedaron fuera. Yo lo sé. Pero haber coronado este año 2017, que pasó recientemente, pues, para mí es lo máximo. Fue lo mejor. Una producción del destacado productor René Brea. Claro. Donde cantaste en varios idiomas. De todo. Canté de todo. Merengue, mi merengue obviamente, bachata, son, jazz, bossa nova, boleros, de todo. Y tener cautivo a todo un público durante dos horas. Fue un compromiso muy grande. Pero de la mano de René siempre las cosas salen como Dios manda. Es como una magia. Es una química muy linda. Y yo le agradezco a él porque sin él tampoco las cosas hubiesen sido posibles. Aparte de este espectáculo, tu producción, que en este año 2017, si no me equivoco, creo que del género, el merengue, fuiste la única artista, tanto de mujeres como... ¡Otra vez! ...hombres, que lanzó una producción completa en este año. Ya, son cinco producciones por año ya. Que es una hazaña, tú sabes que eso no es... Oye, no es como tú comprar un vestido. Hay cierta inversión que se tiene que hacer para una producción. Sin embargo, eso es lo que te da la permanencia. Háblame del video en Europa. Bueno, eso pasó, surgió en una gira que teníamos en el mes de marzo. Nos llevamos a Sayas. Muy buen muchacho, hizo un trabajo perfecto con todo. Cubrió toda la gira. Y de ahí es que sale el video de una viva en Europa. Agarramos la canción que estábamos promocionando en ese tiempo, que fue a principio de año, que es La Gran Tirana, fue La Gran Tirana. Y ahí se produjo todo. Tú tienes una voz dulce, una personalidad muy dulce. Sin embargo, en tus interpretaciones, eres una mujer fuerte, contestataria. ¿Cómo eres fuera de los escenarios? ¿Cómo eres en el hogar, como esposa? ¿Eres la dulce, la fuerte, la contestataria? A mí siempre me dicen eso, porque realmente, así como te hablo, soy todo el tiempo en la casa y con mis amigos, con todo el mundo. En el escenario es automático. O sea, es otra persona la que sube. Y realmente soy tranquila. Miriam, tú eres una mujer de familia, tienes tus hijos. Sin embargo, eres de las pocas artistas que mantiene esto tan guardado. Yo no conozco a tus hijos, nunca lo he visto en tus redes sociales. No lo exhibes mucho. ¿Por qué? No, realmente no es eso. No es que yo decida exhibirlo, no. De hecho, mi hija trabaja conmigo. No, ya la tengo ahí para que vea cómo es la cosa. Cómo es que su madre se faja. Y que es Mayrimi. Diego está en el colegio, está cumpliendo como ese rol de estudiante. No le gusta mucho. Es más tímido, más de la casa. Prefiere estar con sus amigos. Pero realmente no es por una decisión de que no lo quiera exhibir o no. Sino porque no se presenta. A veces me tomo fotos con ellos y eso, y las subimos. La gente le parece muy lindo. Pero no sé, no es por nada personal. ¿Aproximadamente cuántos países tú visitaste en este año, Miriam? Uy, yo me voy a quedar corta si me pongo a enumerarlos. Pero Estados Unidos, varias ciudades. No sé, prefiero no mencionarlas. Y en Europa, pues, España, París, Holanda. Ay, Dios, de verdad, muchos. Tú sabes que son muchas ciudades. Y generalmente las giras fueron para allá. Ahora bien, este año, ay, papá, este año sí te voy a contar que vienen muchas cosas lindas comenzando enero. Cuéntame. Pues, comenzando enero, ahora el día 5, estoy en Puerto Rico, en Ponce. Gracias a Dios, llevando un poquito de alegría a Puerto Rico. Tenía muchos años sin ir. Luego sigo a Perú el día 20 por una semana. Después vuelvo en marzo por casi tres a Estados Unidos. O sea que mi año 2018 va a ser grande, muy bueno. Y el 22 de febrero en un festival grandioso en la ciudad de Orlando. O sea que va a ser chévere. O sea que durante todo este año 2017, viajes, fiestas, tarimas, diciembre completo por igual, enero, febrero. Miriam, ¿cómo lo logras? ¿Y cómo logras además mantenerte? ¿Por eso? Porque independientemente de que estés hermosa. Ay, gracias, tan linda. No son 20. Y te ves muy bien. ¿Cómo lo haces? Tú lo has dicho, no es lo mismo 20 que... 20 que bueno. 20 que bueno, no importa. 20 que bueno, que punto, punto, punto. ¿Cómo lo logras? ¿Dietas, ejercicio, alguna cirugía? No, mira, yo pienso que cuando tú estás haciendo un trabajo que te gusta, que es tu pasión, como lo es la música para mí, que recibes amor, que recibes apoyo, aplausos. Óyeme, eso no tiene precio ni comparación. Eso te llena la vida. Y estar constantemente en eso, pues te mantiene una... Es muy pesa, sí. Mira, por ejemplo, este diciembre fue muy fuerte. Muy fuerte, ha sido muy fuerte para mí. En un día cuatro, en otro día tres, en un fin de semana nueve bailes. O sea, eso es lo que te mantiene yo, sí, también. Tu mensaje de Año Nuevo para ese público que votó por ti en esta encuesta realizada a través de la encuestadora internacional New Link y que te ha colocado por tantos años, pero sobre todo en este 2017, en posiciones privilegiadas en lo que amas, la música. Uy, Dios mío, yo primero bendigo a Dios y mi agradecimiento estará de continuo en mi boca hacia Él, hacia la gente que sigue mi trabajo, que me quiere, porque yo sé que hay mucha gente que me quiere. Y cada vez que yo hablo de eso, me hago en los ojos y no sé por qué. ¿Será porque estoy diciendo la verdad? Nada, decirles que espero que para mi República Dominicana y el mundo, ay, Dios mío, las malas noticias cesen, que ya no más muertes para las mujeres, que somos como vasos de cristal, mujeres frágiles, que hay que respetar. Y que este 2018 sea un año próspero. En la República Dominicana aún queda mucha gente de buen corazón, que ora, que cree en el Señor, y yo creo que nos merecemos estar en un mejor país.